Música Está integrado por dos fuerzas, por dos intenciones. La primera de un grupo de maestros que iniciaron hace muchos años, este grupo hace 10 años, lo iniciamos y decidimos el año pasado abrirlo al público, para que no fuera una presentación de maestros, sino del que quisiera, del que amara el folclore en Pérez Celedón. Y resulta que nuestro coreógrafo Gilberto también tenía la misma iniciativa por otro lado, él quería conformar un grupo fuerte que representara a Pérez Celedón a nivel nacional. Entonces nos juntamos y ese es el resultado. Música Ellos son la compañía folclórica Alma Generaleña, un grupo de baile que nació en Pérez Celedón, con el objetivo de llevar la música de este pueblo a donde los inviten. Nació en el 2015, integrado inicialmente por educadores, pero posteriormente se dio la posibilidad de que más personas formaran parte, por lo que ahora es abierto a quien desee participar. Está conformado por 26 integrantes, entre hombres y mujeres. Tienen el espíritu generaleño, por lo que principalmente bailan canciones de Pérez Celedón. El grupo participa donde lo inviten, ya sea en el cantón o a otras localidades del país. Nosotros lo que queremos es llevar el espíritu costarricense y sobre todo generaleño, aunque hoy no usamos nuestro traje regional, queremos llevarlo a todos los pueblos de Pérez Celedón. Y también hemos viajado, ya hemos participado de varios encuentros de folclor nacional, pero la idea nuestra es que digamos, Pejiballe nos ocupan, ahí vamos a estar, en Platanares, en Rivas, donde quiera que vayan, ahí podemos nosotros, nada más nos mandan la invitacióncita y nosotros lo metemos en agenda y visitamos. Música Actualmente bailan con un traje más tradicional, mientras esperan contar con uno más generaleño. Sobre todo generaleña, solo que de momento estamos terminando de conformar los vestuarios, que son sumamente caros para nosotros, entonces mientras terminamos esos detalles estamos bailando con este traje que es nacional, pero la idea nuestra es sobre todo bailar música generaleña. Están en búsqueda de nuevos integrantes, principalmente hombres, por lo que próximamente estarán haciendo audiciones. Por favor, sobre todo hombres, los hombres de Pérez Celedón son pocos para el baile, sobre todo en folclor, y nosotros ocupamos por lo menos unos seis hombres más que conformen nuestro grupo para que las presentaciones tengan más fuerza, más atracción. En el folclor se da que los hombres es un porcentaje muy alto del éxito, entonces nosotros en este momento estamos haciendo audiencias, pruebas para que los varones de Pérez Celedón se integren al grupo Alma Generaleña. Si usted desea contactarlos puede escribirles en Facebook, en donde los encuentran como Compañía Folclórica Alma Generaleña. ¡Suscríbete al canal!